Me mira como si supiera lo que hay en mi mente Yo quiero robarte hoy como un delincuente Y pasa más tiempo y más siento Solamente te diré que si tú me das el chance No miento, yo te agarraré y haré contigo Cosas que nunca imaginaste Y tocarte en lugares que tú no me enseñaste Aunque sé que lo pensaste Y no sé por qué no dices nada Si cuando te tocaste Hace tiempo ya que tu cuerpo me hablaba Eso se nota aunque tú crees que no se ve Yo vi como te pusiste cuando yo te toqué Yo me puse pa' ti y a la otra la dejé Y si preguntan tus amigas por ti Dile que yo te robé Tú disimulando Y yo tu mente dañando Adictiva como loca andas fumando Dice que andas pa' lo mismo que yo ando Pero lo estás disimulando Pero lo estás disimulando Y yo tu mente dañando Si me miras y sabes lo que tengo en mente Pues sabes que yo quiero hacerte Solo cosas que nunca imaginaste Y tocarte en lugares que tú no me enseñaste Aunque sé que lo pensaste Y no sé por qué no dices nada Si cuando te tocaste Hace tiempo ya que tu cuerpo me hablaba